Buenas noches. Yo también quería agradecer la invitación a Horacio, a la Etiopéa 021. Me tocó presentar hace dos años el libro que también editó Misa Espeña, un marxista menos olvidado hoy, creo, en Argentina. Y bueno, la verdad es que fue un gran honor, un gran placer estar aquí hoy para presentar esta mugida de Marx y además con un hombre grande como mí, con Carlos, que ha hecho una presentación evocando sus tiempos también de militancia, otro tipo de compromiso, me parece muy movilizador. Yo vengo de otra generación, yo vengo de la generación post caída del muro y mi militancia social y política está inscrita en otros tiempos. Yo milito en una época en la cual el marxismo no es más el horizonte insuperable de nuestra época. Y los movimientos sociales con los cuales me relaciono cuestionan el marxismo sin demasiados pruritos, sin hacer la reverencia cuasi religiosa que debían hacer hace 20, 30 años, creo yo, aproximadamente, a el marxismo, que además era el marxismo leninismo por lo general y otros ismos más. Además, me ha sucedido que como profesora de sociología he dictado durante muchos años a Marx en mis cátedras y en general elegía prácticamente esos textos que tiene seleccionados ahí Horacio, con lo cual es una coincidencia de origen que también me parece singular, salvo algunos textos al cual voy a hacer referencia al final, y cuando lo hacía como profesora allá en la Universidad Nacional de General Sarmiento, lo hice entre 1995 y 2007, partía de la idea de que Marx era un clásico, partía de la idea de que Jeffrey y Alexander dice en un texto que habla de la centralidad de los clásicos y sostiene precisamente que estos tienen un rango privilegiado que nos permiten mantener una conversación y aprender a realizar un aprendizaje de igual modo quizás mayor que el que tendríamos conversando con alumno contemporáneo. Es decir, el estatus que le da Jeffrey y Alexander a los clásicos y era así como de alguna manera lo comprendí durante varios años, mientras estaba clases sobre Marx, un clásico que forma parte de la cultura moderna y cuya capacidad e interpelación era epocal, había sido muy grande durante las épocas, durante décadas anteriores, pero que en la época en la cual yo estaba dictando esos cursos, tenía poca capacidad de interpelación, poca capacidad para convertirse realmente en un contemporáneo, uno podría decir, ¿no? En fin, sigue siendo un clásico en esos términos Marx, Horacio nos dice que no, Horacio apuesta en la introducción, una introducción que la recomiendo de ya, excelente, que Marx ha vuelto, que Marx está de regreso en este siglo XXI. Y lo primero que uno se pregunta es, realmente, en qué términos ha vuelto, ha regresado, les recuerdo que esta edición tiene, hay una edición previa a esto que fue publicada por el diario La Nación, digo yo, La Nación, el diario más tradicional de la Argentina, publicando a Marx, parece decir que efectivamente Marx tiene poca capacidad de fuego e interpelación a los contemporáneos. El manifiesto editado por Clarín, el manifiesto editado por Clarín, por lo cual efectivamente tenemos el paquete. Pero Horacio nos dice que el Marx que vuelve es un Marx más secularizado, cito textual, al menos sujetado a las experiencias políticas y a los sistemas ideológicos del siglo XX. Insiste además en que hay un Marx que articula método, análisis de la sociedad capitalista y promesa emancipatoria. Y en los reportajes que yo le di, él dice que Marx sigue estando, o nos sigue interpelando a esa promesa emancipatoria. A mí me parece muy interesante preguntarse qué Marx vuelve, sobre todo ante la multiplicidad de lecturas que hay de Marx. La de Marx sigue siendo una obra abierta, incompleta y con lagunas, más allá de las lecturas rígidas que se han hecho o dogmatizadas que se han hecho de su obra. Además hay un joven Marx, hay un Marx maduro y también un Marx tardío, con lo cual uno realmente se hace muy complicada la tarea, aun si yo sigo pensando que es muy interesante, al menos a mí me interpeló preguntarme qué Marx vuelve en el siglo XXI. Y también, si esto no significa preguntarnos qué otros Marx están presentes que siguen siendo también criticados. Entonces yo voy a hablar más bien de la actualidad en ese sentido, más que de los compromisos de otras épocas. Es decir, a mí me interesa pensar ese Marx del siglo XXI, pero no sólo desde la teoría, sino también desde lo que ahí coincido claramente con Horacio, desde la sociedad civil, más aún desde los movimientos sociales, que es una de mis preocupaciones desde hace 15 años. Y en ese sentido yo quisiera organizar nada más que en tres tópicos la presentación. La primera, quisiera al menos mencionar la actualidad que tiene la crítica a Marx todavía. En segundo lugar quisiera señalar de qué manera está presente Marx hoy en la lectura de ciertos movimientos sociales. Y la tercera, quisiera sanar la pregunta final sobre la repercusión actual del Marx tardío. Primero, entonces, hay dos críticas fuertes que, desde los movimientos sociales post caída del muro, me estoy refiriendo, se hace a la obra de Marx. Primero, sin duda, el Marx leído en clave leninista, que es muy importante, no es un Marx menor. La idea del partido vanguardia, la concepción del poder, el rol del Estado. Es cierto que la crítica es anterior, viene de los años 70 y viene también de la mano de los nuevos movimientos sociales en Europa. Pero aquí ha tenido una importancia fundamental a partir del año 1994 con el levantamiento zapatista y, por supuesto, a partir del año 2001 en adelante, en otros países de América Latina. Sobre todo, yo simplemente quiero traer a colación el mensaje de ese levantamiento zapatista que tuvo un gran impacto en las izquierdas latinoamericanas, y yo me atrevería a decir también mundiales. Una gran capacidad de irradación y de interpelación porque colocó en el centro la idea de que había que pensar menos Estado y más Comuna. Y era un retorno a otro Marx. El Marx que pensó la Comuna como la forma de la democracia socialista, era el Marx consejista que también tiene una larga tradición y que permitía, además, un diálogo entre distintas familias políticas de la izquierda, no solamente el marxismo. Hay mucho debate, y lo hicimos todo ese debate con Horacio a través de la revista El Rodavallo. Algún día tenemos que volver a sacar a Horacio. Esa revista que a partir de fines de los 90, en el 2001, 2002, 2003, se publicó mucho sobre estos debates que reivindicaban la tradición consejista, interpelaban a Marx y criticaban el legado de ese Marx leído en clave leninista. Holowoy, Negri, y todo lo que es todo el debate del autonomismo se inserta en ese clave. Hay una segunda crítica que, ahí seguramente no estamos de acuerdo con Horacio, hay una segunda crítica que hoy en día está más presente que nunca, que es la crítica al Marx productivista. Marx, eso en los últimos 10 años se ha generalizado. Por supuesto que Marx era, sostenía una idea de progreso, de crecimiento, de evolución indefinida, y sobre todo estaba sumamente fascinado por la expansión de las fuerzas productivas. Marx, no solo del manifiesto, sino de tantas otras obras, habla con un gran apasionamiento de la expansión de las fuerzas productivas y el socialismo es visto también en relación al cambio, por supuesto, de las relaciones económicas de producción, pero donde no se cuestiona la estructura de las fuerzas productivas. Marx. Es decir que todo lo que tiene que ver con la cuestión del intercambio entre el ser humano y la naturaleza, no tiene lugar en Marx. Hay marxistas contemporáneos que sostienen lo contrario. Niken Lowy es uno de ellos, es citado también por Horacio, y busca disociarse de esa tradición productivista del marxismo predominante del siglo XX. Lowy dice, por ejemplo, que Marx no es productivista, que Marx al hacer la crítica al fetichismo de la mercancía, coloca una crítica radical a la lógica productivista del capital y que rechaza sobre todo la idea de que la producción de más y más mercancía es el objetivo fundamental de la sociedad. Más aún que Marx sostiene que el capitalismo agota al trabajador, a la tierra, los recursos naturales. Lowy habla de ecosocialismo, un libro que la verdad que yo he tratado de leerlo de atrás para adelante, no le he visto mucho sustento, porque con todo Lowy no puede menos que reconocer que esta perspectiva crítica que aparece en Marx, algunos elementos, son menores y no han sido suficientemente desarrollados. Marx y Engels ahí, por supuesto, tenían esta visión más bien productivista. Y las nuevas luchas socioambientales que uno encuentra aquí, en Europa, en otros lados, toma poco del ecosocialismo. Y es muy crítica, feroz crítica, de esta concepción productivista del marxismo, teniendo en cuenta, por supuesto, que Marx no podía superar a su propia época, que la crítica acerca de los límites del crecimiento surge en los años 60-70. El problema está cuando efectivamente nos quieren presentar un marx ecológico. Hay aportes interesantes, sobre los cuales no voy a venir o no voy a volverse, puede ser el de James O'Connor, Calpata, etc., que realmente sí tratan de construir al marxismo, un marxismo ecológico desde, analizando la segunda contradicción del capital, que tendría que ver con esta apropiación destructiva de los bienes. Entonces, el uso...